Al comparar el cine clásico con el cine moderno, se puede observar que lo que cambia no son los argumentos o relatos. Durante más de 2000 años, hemos tenido siempre las mismas historias sobre un protagonista que tiene que luchar contra el malvado villano para restaurar el equilibrio en su vida o en el planeta. Pero es este desarrollo de tecnología el que da al cine moderno, a las animaciones o a los videojuegos, un estilo completamente nuevo. Hoy en día somos capaces de hacer que todo se vea sorprendentemente real. Dinosaurios, arañas gigantes, monstruos y villanos o cualquier otra forma de personajes de ficción. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo podemos hacer que un enorme extraterrestre azul parezca tan real como en la taquillera Avatar? La respuesta es mediante la captura de movimiento. La captura de movimiento es el proceso de registrar mediante ordenador los movimientos y expresiones faciales de un actor y usar esa información para animar digitalmente a personajes en dos dimensiones o en tres dimensiones. El funcionamiento básico de esta técnica no es nuevo. Ya en los 70 los estudios de Walt Disney desarrollaron la primera captura de movimiento. Conocida como la rotoscopia, partía de un principio bastante simple. Dibujaban animaciones sobre películas con actores reales, para dotar de mayor realismo a los personajes animados. Desde ese momento se han desarrollado diferentes técnicas, cada una más innovadora y compleja. La evolución de la captura de movimiento avanza a la par que los ordenadores y los procesadores. Cuanto más rápidos son los ordenadores, más capaces son de procesar la complicada información de los equipos de captura de movimiento. Hoy en día somos capaces de registrar digitalmente las acciones y expresiones humanas en tiempo real. Por supuesto, esto no solo es utilizado en el cine. Hoy en día la captura de movimiento se ha convertido en una herramienta muy útil para diferentes áreas. En el ejército usan la captura de movimiento para sus entrenamientos, con simulaciones militares. La publicidad la usa para promover sus productos. Y por supuesto, la industria del videojuego utiliza la captura de movimiento para crear atractivas y fascinantes experiencias de juego, así como la industria del cine. La captura de movimiento consiste en grabar los movimientos de una persona sin llegar a grabar la persona, de modo que luego esos movimientos pueden aplicarse a cine, videojuegos, medicina. Bueno, pues en principio las instalaciones que tenemos de captura de movimiento son una sala en la que tenemos una serie de cámaras colocadas estratégicamente en el techo. Un usuario llega, se pone un traje con bolas reflectantes y lo que hace la captura de movimiento es, las cámaras graban cada una a una vista independiente de esas bolas, mandan toda esa información a un único ordenador que integra toda la información y para cada bola, para cada punto de interés que se ha marcado sobre el usuario, triangula la posición tridimensional en la que esa articulación se encontraba y devuelve eso en un formato electrónico que luego puede utilizarse para animar una malla o para estudiar la postura que tenía el usuario en ese momento. Vale, a partir de los datos que tú recoges, lo que tienes es un modelo virtual del esqueleto de la persona sin ningún tipo de información sobre su forma real, solamente la posición de cada articulación que puedes salvar en formatos estándar de animación 3D y que luego puedes integrar a cualquier modelo animado o a cualquier personaje que quieras que haga, que reproduzca esos movimientos. Entonces, bueno, hay una serie de formatos bastante estándar y a partir de esos archivos pues eso, cualquier malla, cualquier modelo que topológicamente sea igual que la persona que se ha escaneado, es decir, un bípedo en este caso, pues puede reproducir la animación de su movimiento. La ventaja de utilizar dispositivos de captura de movimiento tiene que ver sobre todo con dos factores. Por un lado está que el tiempo que necesitas para animar un personaje mediante un dispositivo de captura de movimiento es mucho más reducido y por otro lado tienes la ventaja también de que el realismo con el que consigues animarlo es mucho mayor que si manualmente tienes que poner la posición de cada articulación en cada instante de tiempo. Pues sobre todo el problema al que nos enfrentamos fue que necesitábamos implementar un videojuego en el que el personaje tenía que ser un bípedo, una persona, que tenía que moverse de una forma bastante realista. Entonces, en lugar de utilizar técnicas de animación tradicional, en lugar de animarlo a mano, utilizamos los dispositivos de captura de movimiento que tenemos y el resultado fue en muy poco tiempo una animación muy realista que se pudo adaptar muy bien. Otra aplicación audiovisual de la tecnología de captura de movimiento tiene que ver no con la captura del movimiento del actor, sino a la inversa, con la captura de movimiento de una cámara real. El objetivo es, por un lado, conseguir que animaciones hechas con ordenador presenten un movimiento de cámara mucho más natural con todas las irregularidades que tiene un actor humano grabando y, por otro lado, lo que permite también es integrar información o personajes reales con entornos virtuales de forma muy eficiente y muy rápida. Para este proceso, normalmente, lo que se hace es que se pone un fondo de croma y se graba el actor con una cámara, se monitoriza siempre la posición de la cámara respecto al actor y, utilizando el croma, que es una técnica muy extendida, se quita el fondo del actor y se superpone un fondo virtual en el cual la animación de la cámara virtual es exactamente igual que la cámara que ha grabado el actor, de modo que la perspectiva siempre corresponde y queda natural el resultado. Otro entorno de uso de este tipo de tecnología es la CAVE, que es una instalación de realidad virtual en el que se utiliza el mismo tipo de sensores para ubicar al usuario, pero en este caso no es tan importante grabar sus posiciones o sus poses, sino ser capaz de inferir la posición de los ojos para adaptar una proyección. La CAVE es un dispositivo de realidad virtual que, en principio, se concebió para un uso industrial, se utilizaba para prototipado de modelos y, sobre todo, en la industria automovilística, en los que era muy importante poder disponer de un prototipo antes de fabricarlo, sobre todo por el coste de la fabricación. Se trata de un entorno de realidad virtual inmersivo, yo diría que el primero, en el que no solamente te introduces en una proyección tridimensional, sino que te ves tú también y eso es muy importante a la hora de interactuar con elementos 3D. Consiste en una serie de pantallas dispuestas en el espacio, tú te metes dentro de ellas, hay muchas configuraciones, hay de dos pantallas, de tres, en nuestro caso tenemos una de cuatro, y lo que más o menos se hace en una CAVE es inferir la posición de los ojos del usuario y proyectar en cada pantalla lo que este usuario vería si estuviera dentro del entorno virtual que se está simulando. Es decir, hay que adaptar la proyección de cada pantalla al campo de vista del usuario para que luego el conjunto tenga sentido en 3D. Además, para mejorar la inmersión, lo que se hace es que se hace una proyección estereoscópica, es decir, se utilizan unas gafas activas que ocluyen cada ojo 100 veces por segundo, de manera que cada ojo ve una imagen distinta, lo que crea una proyección tridimensional y no solamente estás viendo pantallas en las que se proyecta una habitación, sino que la habitación la estás viendo con volumen y casi puedes tocar los objetos. Al final de lo que se trata es de utilizar este tipo de tecnología para poder saber dónde están los ojos y adaptar una proyección para que tenga sentido la perspectiva dentro de un entorno cerrado. Es decir, tú estás rodeado de pantallas y si no corriges lo que se ve en cada pantalla respecto a donde tú tienes los ojos, no tendrías la sensación de estar dentro del entorno. En este caso lo que hacemos es utilizar información de trackers de posición para saber cómo proyectar un entorno tridimensional y conseguir que tengas la sensación de estar dentro de él. La sensación de entrar en una cave es como entrar en un holograma, con la diferencia de que un holograma es una lámina plana y en el caso de la cave tenemos todo un entorno envolvente que además adapta lo que estás viendo a tu posición dentro de él. Los usos actuales que estamos haciendo de la cave en la Universidad Politécnica de Valencia tienen sobre todo que ver con la rama del diseño industrial. Los alumnos tienen que prototipar modelos que luego se construirán y la forma de hacerlo rápida y de forma barata es a través de la cave. Los alumnos preparan modelos de sus proyectos, los traen a la cave y se les evalúa sin necesidad de tener que construir el modelo para ver sobre todo cuestiones de ergonomía, hacen diseños de sillas y de instalaciones que tienen que adaptarse a las personas. Entonces es una forma barata de poder verlas. También se han hecho usos más específicos en el ámbito de la psicología. Se hizo para el tratamiento de fobias. Se ponía gente con fobias en entornos controlados de simulación y se les enseñaba lo que temían, de modo que en cualquier momento ellos eran capaces de parar la simulación y siempre había una persona al lado que controlaba sus reacciones y podía estudiar cómo reaccionaban ante cierto tipo de estímulos. Otra aplicación de la cave que se está empezando a hacer ahora es para entrenamiento de personal que realiza actividades peligrosas. En el caso que conozco y con el que estamos colaborando para el estudio de los efectos de la radiactividad y para el entrenamiento de personal de aduanas que tiene que inspeccionar camiones que pasan fronteras entre países en busca de residuos radiactivos. El problema de la radiación es que si te equivocas o lo haces mal, pues tu salud se pone en peligro. La forma de entrenarlos es construir un entorno tridimensional interactivo y darle un simulador de lo que es el aparato que utilizan para leer la radiación y enfrentarle a una situación en la que tiene que inspeccionar un camión y localizar un barril radiactivo, en este caso. Claro, todo esto la ventaja que tiene es que no pone en riesgo su vida. Otros usos de la captura de movimiento tienen que ver con el análisis postural que se realiza para tareas médicas y deportivas, de entrenamiento sobre todo, en los que interesa tener información detallada del movimiento del paciente, sobre todo para corrección de posturas o para desarrollo de prótesis que les permitan mejorar puntos de apoyo sobre todo. El futuro de la captura de movimiento a nivel profesional puede que continúe en la línea de los dispositivos que nosotros tenemos, pero poco a poco han ido apareciendo nuevos dispositivos de un uso mucho más doméstico y mucho más baratos que proporcionan resultados muy, muy buenos. Sirva como ejemplo la Kinect, que con un sensor de poco más de 100 euros te permite monitorizar posiciones de una veintena o treinta articulaciones de una persona. Yo me he interesado por este tipo de tecnología porque, como todo niño, cuando empecé me gustaban los videojuegos y empezaba a ver que había muchos aparatos interesantes con los que se podía hacer cosas muy avanzadas. Antes era muy difícil acceder a este tipo de instalación porque, por lo caras que son y por lo escasa que era la tecnología, no había muchas y no mucha gente podía llegar a ellas. Pero ahora, poco a poco, y con el avance que ha habido en esa línea, las posibilidades son mucho mayores, la tecnología es mucho más barata y, aparte, la capacidad de hacer cosas, la potencia de cálculo de los ordenadores y de los sensores que hay ahora, permiten hacer maravillas. A ver, yo es que, sobre todo por mi trabajo, utilizamos estos sensores no como forma de captura de movimiento, sino como forma de interacción con el ordenador. Entonces, usando más o menos la misma tecnología, ya el mando de la Wii, o la Wii revoluciona mucho el sector del videojuego porque, en última instancia, tienes dos luces infrarrojas y un mando que tiene una cámara infrarroja y que, moviendo el mando, bueno, se detecta la posición de los sensores y se puede inferir la posición de la muñeca. Eso, en su momento, ya fue una gran revolución y un uso alternativo también de la misma tecnología. Ahora, ya más adelante, ha salido Kinect, que es un sensor también basado en visión. Se utiliza una cámara infrarroja y se proyecta una matriz de láser y se obtiene un modelo 3D. Ya no solamente los movimientos y las posiciones de las articulaciones, sino un modelo 3D del propio usuario que permite sacar mucha más información. Entonces, tal vez a nivel profesional estos dispositivos se quedan cortos en resolución, pero el uso que se puede dar a nivel doméstico y lo que realmente está suponiendo que se desarrolle mucho más rápido la tecnología tiene que ver con el mercado de gran consumo, con aplicaciones, sobre todo lúdicas y que, utilizando el mismo principio de funcionamiento que dispositivos avanzados, consiguen integrar en dispositivos de muy bajo coste, bueno, funciones alternativas o parecidas, con algo menos de prestaciones, pero desde luego mucho más baratas. La captura de movimiento es una tecnología relativamente nueva que durante los últimos años ha experimentado grandes avances y será interesante ver hacia dónde va. Gracias. 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 Gracias.